Así es Mariana Silvana, Puerto Rico se prepara para convertirse por segundo año consecutivo en el epicentro del reggaetón. Yo por supuesto he llegado a los ensayos de Premios Tu Música Urbano para contarle todito lo que ocurre. Puerto Rico celebra el reggaetón con Premios Tu Música Urbano, ceremonia que destaca lo mejor del género, donde la conducción estará a cargo de Carmen Villalobos y los hermanos Mau y Ricky. Estamos muy emocionados porque estamos no solo cantando, sino también empezando una faceta nueva que no habíamos conocido, que es la de la conducción, la del hosting y estoy muy emocionado. Siento que lo vamos a hacer muy bien, pero más que todo es porque estamos acompañados de una mujer que sabe hacer esto, pero a la perfección, que es Carmen Villalobos. Vamos a estar aquí presentándonos con los muchachos, vamos a cantar Hola Remix por primera vez, los cuatro juntos en vivo, así que no se lo pueden perder. Luego de su éxito soltera, Lunagui llega a los Premios por primera ocasión con pasos muy firmes. Es primer año aquí en los Premios Tu Música Urbano, segundo año de la presentación, pero tiene no una ni dos, siete nominaciones, señor. Siete nominaciones, siete, de verdad bien agradecido con el pueblo de Puerto Rico, que ellos son los que hacen esto posible, mis fanáticos, mi equipo, Dios. Porque sé que tu mamá es muy especial para ti, ¿qué te dice sobre todo esto? Cuando te ve triunfando, te ve lo tuyo. Mami, ¿qué tú crees? ¿Qué tú piensas, baby? Mira, mi mamá de verdad juega un papel bien importante en mi vida. Creo que sin ella no estuviera aquí, sin mis padres no estuviera aquí, y creo que ellos cargan el mayor orgullo. Ver que su hijo está logrando todo lo que un día él le dijo que quería hacer, lo llena de mucha satisfacción y les deja saber que hicieron el trabajo correcto al criarme. Así que esto es por mami, esto es por mi familia y por mi equipo. Y la salsa no faltará en la ceremonia, estará a cargo de la agrupación en clave. Preparamos mucha energía, mucho sabor, mucho ritmo, y como dice mi compañero Felo, somos la mosca en el vaso de leche. Vamos a hacer salsa en unos premios urbanos. Para adelante y para atrás y un pasito para adelante, un pasito para atrás, para adelante y para atrás, para adelante. Ahora dile que sigan con más de acceso total. Sigamos con más de acceso total y recuerda que esto que te traigo está en clave. Hola, soy Lizeth Mari. Para más videos como este, suscríbete en nuestro canal de YouTube de Telemundo 51 Miami. Aquí encontrarás los sucesos más espectaculares captados en cámara, lo último del entretenimiento, los mejores lugares de la ciudad para comer y el acontecer noticioso. Suscríbete ahora. Para más videos como este, suscríbete ahora.